Vamos con Adrián de Lemos, esto es lo que dice y justo lo que mencionaba Raúl, Adrián muy motivado, el grupo desea la victoria, es lo que señala el portero Tico. Yo siento que sí, ya que van a estar en su casa, con su afición, con su gente y todo a favor obviamente. Entonces nosotros tranquilos, confiados con el trabajo que estamos realizando esta última semana de trabajo que hemos planeado ya lo que viene, era para el último partido. Y mentalizados nada más ir a hacer un buen papel allá. La serie está abierta, sabemos que podemos ir allá igual, de tú a tú, a como lo hicimos acá, pensando y con la mentalidad siempre positiva de que podemos sacar adelante la serie, sacar adelante la final. Y qué mejor escenario que allá en el Nacional contra Cremas y con su gente y pues el equipo motivado. motivado es cierto, no tenemos ninguna duda de que podemos ir a hacer allá un buen papel y lograr la victoria, que es lo que este equipo anhela y desea. Hay otro tema que también habla Adrián de Lemos y es esto de jugar bajo presión. Y lo escuchamos detallando eso que a Guastatoya le gusta o sabe jugar bajo estas circunstancias de presión. Y bueno, yo creo que este equipo está acostumbrado a jugar bajo presión y como te lo digo, qué más motivación que ir a jugar a un bonito escenario, a una buena cancha. Pero contento, feliz, feliz, emocionado, como si fuera mi primer final. Emocionado de terminar de la mejor manera el torneo que hemos realizado. Que no ha sido un buen torneo, pero creo que hemos sabido cerrar. Eso es importante también. Hemos sabido cerrar las llaves, por lo cual nos tienen esta gran final. Y bueno, Dios quiera que él nos dé esa fuerza, ese discernimiento para poder llegar a ese partido y poder tomar las mejores decisiones en pro del grupo, en pro de la institución, en pro del club, para poder levantar esa copa.